Hola, mi nombre es Valentina Quisada del curso Quinto Azul del Colegio Franco-Oliviano y hoy vamos a estar visitando el Museo Noel Kempf Mercado. La historia como centro de investigación empieza a inscribirse oficialmente el 23 de octubre de 1986. Cuando anterior a esto, un grupo de estudiantes y profesionales de la Facultad de Ciencias Antícolas decidieron formalizar la inventariación, estudio y conservación de la biodiversidad regional. Fundado un museo en el seno de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz en homenaje al naturalista y conservacionista ruseño Don Noel Kempf Mercado, trágicamente desaparecido ese mismo año. Chicos, aquí tenemos muchas cosas hermosísimas para mostrarles. Miren, aquí tenemos una piel de Hochi pintado, miren, y por este lado tenemos la piel de Hochi colorado. Y aquí tenemos muchas más que son diferentes pieles. Miren chicos, aquí tenemos otra piel que es Gato del Monte y tenemos otra que es Puma León. Miren chicos. Miren chicos, aquí tenemos un precioso Jucumari y vive de 25 a 30 años. Miren chicos, aquí tenemos estas bellísimas aves. Tenemos la de Carrao, la de Tapacaré, la de Caraña o Caraca y por último la Calle, Callareta Morada. Y ya por aquí tenemos muchos más. Miren chicos, acá tenemos los moluscos de agua dulce de Bolivia, tenemos los gasterópodos, acá tenemos la mollusca. Y por acá hay muchos más, pero estos son los moluscos marinos que serían mi yepora y la estrellita de mar y el cangrejo. Miren chicos, esta piedra tan hermosa es la Bolivianita y se creó en el año 1983 durante una incursión por el este cruceño cerca de la frontera con Brasil. Se descubre el único yacimiento de esta piedra semipreciosa. Está hermosa chicos. Y bueno chicos, acá estamos con la diversidad de las abejas nativas sin anquijón, sus nidos y potes de miel. Miren, acá tenemos la parabita, acá tenemos abeja de la tierra, acá tenemos pico o entrada, tenemos mucho más, miren chicos. Acá tenemos otro pico de entrada, señorita, potes de miel y mucho más, miren chicos. En 1992 cambió la ubicación del campus universitario paso al edificio del Andes Blanco Central de Búrgica, en la avenida Irala, donde actualmente cuenta con infraestructura para oficinas, colecciones, laboratorios, sala de exposición y un auditorio. Las colecciones científicas incluyen la flora y fauna silvestre, vertebrados y convertebrados, paleontología y geología. Además, cuenta con un importante banco de información geoespecial a nivel regional y nacional. Misión y visión del museo. Misión. Construir al conocimiento, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en beneficios de la sociedad. Misión. Ser una institución referencial a nivel nacional e internacional en la conversación con conservación y manejo de la biodiversidad, con alta incidencia en políticas regionales y nacionales. Chicos, lo lamento decirles que ya se ha terminado toda esta experiencia tan bonita y también les invito a ustedes que puedan conocer el Museo Noel Kempf Mercado. Es algo súper hermoso, tenemos muchos animales aquí y espero que vengan algún día. Bye. Bye. Bye.